www.tmpr.org ¡Despérate la tierra! ¡Nadie me presta la plata mientras la Tierra está invadida! Voy a estudiar el tema y quizá puede ayudarlo por un porcentaje. Usted sabe que la plata cuesta plata. En un par de días tenemos el billete. Bien, pero no se demore en que la gente se me inquieta. Y si se ríe a la voz antes de tiempo, se nos puede caer el negocio. Sí tienes daños ubicados, ¿no? Sí, por eso no te preocupes. ¿Estas son las tierras de papá? Nunca había estado aquí. Tú siempre supiste que puede haber daños colaterales. Yo nunca te he mentido. ¿Cómo es posible que ni siquiera esté sucediendo el desalojo y ya está pasando esta huevada? No está sucediendo absolutamente nada que te competa a ti. Nada. ¿Quieres recuperar tu tierra o no? Abogado. Lisandro dice que el desalojo no se va a poder hacer sin plomo. Ya están en camino, presidente. En cualquier momento están aquí. . Not cuatro. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video.